Bueno, ahora lo que viene que es muy importante es ya, digamos, afinar todo lo que hoy estamos anunciando a través de la estrategia Antioquia Solidaria. Ya lo hicimos, ya sabemos cómo llegar a los municipios. Tenemos una logística con los secretarios de Medio Ambiente, con los directores de las OMATAS y con los grupos de animalistas de cada uno de los municipios. Ya lo que sigue aquí es a través de la mesa técnica, personería, gobernación de Antioquia, Antioquia presente, empezar ya a armar todo lo que hace la logística y distribución, que para eso necesitan, pues vamos a contar con el apoyo de la policía y del ejército, que eso nos va a ayudar con montar la dinámica del transporte, que es un valor muy importante, que ese va a ser el aporte de la policía y del ejército. Es muy importante manifestar, nosotros tenemos instaurado ya un comité departamental de fauna y flora, el CIFA. Ese comité ya tiene un inventario muy importante en cada uno de los municipios, donde están, como lo decía ahorita, los secretarios, las OMATAS, pero también tenemos identificados los albergues, los cosos municipales, los grupos de animalistas y a través de la abeduría de las personerías municipales, poder garantizar que el alimento llegue donde tiene que llegar, que es donde los animales más vulnerables. La cifra persiste. En el departamento son más de 20.000 seres sintientes en condición de vulnerabilidad o abandono y en Medellín más de 2.000. Efectivamente, están caracterizados tanto los que están en albergues, los que están en calle, los que están hoy bajo el cuido en un hogar. A todos ellos, la intención es llevarles ayuda para así poder seguir fortaleciendo a la familia de puesta especie y, lógico, proteger también los derechos de estos seres que, lo he dicho de manera reiterativa, siempre nos reciben con mucho afecto en nuestro hogar y los que están hoy en condición de calle, que también requieren del apoyo y la protección por parte de todas las instituciones. Desde que lanzamos esta donatón dijimos que no iba a ser únicamente la entrega de una ayuda de cuido, sino que iban otros componentes a través de las distintas acciones que realiza la Secretaría Departamental y Municipal, como la Secretaría Municipal en todo el departamento, que va cogido con la mano con atención veterinaria y que próximamente también vamos a iniciar una campaña de adopción de algunos de estos seres que se encuentran en algunos albergues y que requieren de una familia que los pueda acoger con mucho amor. Gracias. Gracias. Gracias.